¿Cómo? Mientras no hemos ocupado de las situaciones que a diario pasan en el país, en nuestro país, la que nos duele, la que la sociedad está sufriendo, los altos costos, todo, pero ciertamente no es un juego que el Estado esté saliendo cada un día o dos días con un aspecto sobre el tema Haití por lo peligroso que se está tornando en esa nación. Y vemos ahí al presidente. Abinader garantiza seguridad en el país ante crisis en Haití. Lo está diciendo el mandatario. Pero veamos la otra que sale en el propio periódico Listín Diario. El canciller que nosotros hemos criticado por ser un hombre que le conocemos en su historial, no Morales, porque es un hombre correcto, lo único que tiene una convicción contraria a la nuestra, y nosotros la respetamos, pero no la compartimos. Y hemos entendido que él no debe ser el ministro de Relaciones Exteriores por la cercanía en hechos y casos del pasado en contra de la República Dominicana. Pero él dice que no entiende cómo se ha, cuánto tiempo ha costado ayudar a Haití en Haití. Vamos con la otra. Estado haitiano está en disolución. Todavía le estamos dando carácter de que existe un Estado. Eso está en disolución hace más de 40 años. Ya la crisis está. Y nosotros, pensando que es un tremendismo de los vinchos. Es una realidad. Y eso que estaba mandando a Hildo, que es un video que no pudimos pasar, pasó el lunes o el fin de semana en Haití. Quizá la gente empoderándose para protegerse de ese grupo de vandalismo que hay ahí. Pero eso es lo que genera más presión para que haitianos vengan hacia República Dominicana saliendo de eso. Vamos con la otra. Consejo de Seguridad, la ONU, no da señales en enviar fuerzas para combatir bandas haitianas. Porque él compló, él compló, esto que se dirigen en un Consejo de Seguridad por la Paz del Mundo, desde la realización del Consejo, están en otra cosa. Y lo que se ha querido es que República Dominicana cargue con eso. No han podido. Nosotros defendiéndonos. Estamos estables de este lado. Nosotros defendiéndonos. Y ellos, de forma aviesa, dejando que la crisis, el caldero, se rebose. De hecho, no han impuesto funcionarios que actualmente la sociedad civil, con ellos, o Marcha Verde, que son de esa línea, proger, política de género, de exterior o de la moral y la memoria histórica del pueblo dominicano, con los libros de texto. Están dando tiempo a que el estallido sea una realidad. Porque ellos establecieron en el 2018, cuando Danilo pretendía una reelección y que los americanos lo apoyaran, permitió que aquí, entonces, la USAID y un grupo de técnicos hiciera lo que se llama el reglamento de contingencia migratoria para establecer de este lado una unidad de campamentos humanos de Haití. Cosa que no se computa para territorios que no están en conflicto, ni están en otra cosa. Pero allá, si el dominicano no reacciona y da el espaldarazo a los comentarios y le toma la palabra al presidente, la pasaremos feo, porque eso se puede mutar en toda la isla. Nosotros, los dominicanos, no podemos seguir de espaldas a esa realidad. Porque tarde o temprano nos va a pesar. Si seguimos teniendo diferencia entre nosotros mismos con ese tema. Y no se trata de raza, no se trata de pobreza, no se trata de humanidad. Cada territorio tiene integridad por ley y por norma internacional de que tenemos autodeterminación y hay que respetarnos. Gracias.